Música Bueno y continuamos conversando con Roger Delgado, quien es dirigente del partido Primero Justicia en el Estado Miranda. Estábamos hablando de los Valles del Tui. ¿Cómo está la situación de los Valles del Tui hoy? En materia de seguridad, en temas de servicio, el empleo. ¿Qué pasa con esa zona industrial que, bueno, hace años se venía desarrollando? Bueno, Vladimir, allí lamentablemente las zonas industriales fueron abandonadas desde hace más de 10 años. Y lo absurdo es que se hicieron unos convenios con Irán, con China, y en vez de aprovechar esos convenios para fortalecer las zonas industriales, el Deleite, Río Tui, Marín 1, 2, que está en Cuba, Charayave y Ocumare, y también en Santa Teresa y Santa Lucía tenemos zonas industriales. Bueno, no, se compraron terrenos. Pero se habló de un parque industrial en Charayave, entiendo. No, se tomó fue la vía de Ocumare y Yare, esa carretera, pero pareciera que más importaba era el negocio de la compra del terreno, el movimiento de tierra, la instalación de nuevos galpones, en vez de fortalecer lo que ya teníamos. Entonces, bueno, al final son otros grandes cementerios. Allí no se produce nada de lo que se ofreció para la comunidad, mucho menos para los Valles del Tui. Si hay unas nóminas, si hay unas nóminas, porque vemos personas entrar y salir allí, pero no nada se produce. Vemos personas entrar y salir que están en una nómina, pero no vemos ni un container entrar ni salir, ni con productos, ni con mercancía, ni nada que pueda beneficiar a la colectividad. Entonces, pareciera que en vez de fortalecer la zona industrial, los intereses iban dirigidos a unas compras de grandes lotes de terreno, unos movimientos de tierra multimillonarios y la instalación de nuevos galpones, que por supuesto también costaron una fortuna. ¿Y qué pasa en esos galpones? No, pareciera que fueran solo nóminas para pagar activistas, pero al final, cuando allí, por ejemplo, de las Ayer, sale un aire acondicionado, no fue que fue fabricado allí, funcionan como depósitos de esas empresas y después de allí son despachados. Misión vivienda en los Valles del Tui. Mira, hay grandes desarrollos en Ciudad Zamora, Ciudad Miranda, en el eje de la autopista Charayave-Ocumare, hay una gran cantidad de urbanismo. ¿Cómo están los servicios colaterales en esa región? El tema de esos urbanismos es que los construyeron, y allí el gobernador, por cierto, construyó la escuela Nelson Mandela, la más grande del estado Miranda, en uno de esos urbanismos que es Jardines de Betania, porque como Jardines de Betania, solo funcionan como depósitos de familia, pero no le das oportunidades de empleo ni de estudio a ninguno de los vecinos que están llegando a los Valles del Tui, y mucho menos les da un preescolar, un parque infantil, una cancha múltiple para hacer deporte. No le das ningún tipo de servicio. Esa es la deficiencia. Ahora, si es por la construcción de viviendas, nosotros tenemos que reconocer, sin ningún tipo de complejo, que son miles de apartamentos y de casas entregadas por el gobierno nacional en los Valles del Tui. Y mucha de esa gente trabaja en Caracas, ¿no? Totalmente. El colapso total del ferrocarril, el colapso de los terminales, del transporte público, porque le estás dando solo la vivienda, pero no le estás dando la oportunidad de desarrollo de la familia. No estás generando nuevas instituciones educativas para que esos jóvenes o esos niños se queden en los Valles del Tui estudiando. Por eso colapsan tanto también las instituciones educativas del Estado y de la nación, porque no se dan abasto con la cantidad de población que ha llegado en este momento. ¿Cómo está Cuba, pueblo donde nació mi padre? Bueno, Cuba cumplió la semana pasada 326 años. Y allí nosotros, por supuesto, siempre... Y me parece como parte de la Junta del Tricentenario de Cuba. Sí, fue la última visita de tu padre a Cuba en octubre de 1990. Con el doctor García Macle, que todavía vive. Así es, bueno. Allí nosotros no podemos dejar de mencionar... Esta es la Plaza Ezequiel Zamora. Sí, cómo no. La Plaza Ezequiel Zamora desde el año 2015 está en reparación y lamentablemente la alcaldesa en su momento ofreció que esta hora iba a estar lista en tres meses. Bueno, pasamos Semana Santa y los santos pasaron... La alcaldesa de Cuba está invitada para su derecho a réplica. Bueno, ofreció que para Semana Santa íbamos a tener una plaza totalmente nueva para disfrutar los cueños de esas instalaciones. Y no fue así. Hoy, en esta fecha, todavía sigue en mal estado la plaza. ¿Qué pasa culturalmente en Cuba, Charayave? ¿Qué está pasando en los Valles del Tuy en general? ¿Qué hecho cultural importante ocurre allí? ¿Qué se está haciendo? Vladimir, lamentablemente la inseguridad está acabando con lo que pueda significar cualquier tipo de esparcimiento. Los negocios comerciales, en su gran mayoría, a las 5 de la tarde ya están bajando la Santa María. Eso lo comenzamos a ver en Barlovento hace un año. Y ya en el Tuy, las panaderías, pocas, mira, muy pocas, están despachando de noche. Un supermercado, mucho menos. Entonces, estar en las calles de los Valles del Tuy después de las 6 de la tarde ha significado un riesgo totalmente, un peligro inminente para los habitantes. Entonces, ¿qué quisiéramos nosotros fortalecer en los Valles del Tuy? El deporte. Nosotros somos, tenemos una fortaleza importantísima en el deporte. Bueno, ya vemos que hay en los Leones del Caracas. Sí, muchas escuelas de béisbol que se mantienen allí activas durante la semana. Escuelas de fútbol. ¿Cómo está el estadio Baudillo Díaz? Mira, lamentablemente, como todo lo que toca el gobierno nacional, lamentablemente el estadio Baudillo Díaz, la casa del deportista, están en franco deterioro. Sin embargo, nosotros apostamos ahí, era lo que te quería decir, a las escuelas de fútbol, a las escuelas de fútbol, que son independientes al tema político y gubernamental y se mantienen haciendo un esfuerzo por preparar a nuestros muchachos. Corpo Miranda. Corpo Miranda y la gobernación no se ponen de acuerdo en nada. Para hacer algo por habitantes de Miranda en general. Es lamentable que... No solo de los valles del Tuy, de Santa Teresa, de Santa Lucía. Nosotros reconocemos que tuvo un arranque importante, pero en este momento la obra que te acabo de señalar, de la Plaza Zamora, es una obra de Corpo Miranda. El terminal urbano, el nuevo terminal suburbano de Charayave, en donde está el distribuidor William Lara, eso es una obra abandonada por Corpo Miranda desde hace más de un año. Y entonces, cuando vamos viendo por todos los rincones del Estado, especialmente en nuestros valles del Tuy, hay muchas obras que no lograron terminar y no sabemos por qué razón, porque Corpo Miranda no tiene saboteo económico. Por ejemplo, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, no puedo dejar de mencionar una cantidad de edificios que dejaron desde las elecciones, desde antes de las elecciones del 6 de diciembre, que no culminaron. Ejemplo claro, y allí está la vista de todo el mundo, son los bloques de Nueva Cuba. Comenzaron allí a pintar, a reparar edificios, y no los terminaron. Si reconocemos, sin ningún complejo también, porque con la verdad no tenemos ningún problema, que en el casco de Cuba se recuperaron muchos edificios y las obras quedaron bien. Pero no da derecho, ni hay justificativo lógico, para que una corporación con los recursos aprobados, y habidos y por haber, deje obras como las que te mencioné sin terminar. Supongamos que hay elecciones de gobernadores el año que viene, o este año, de repente un milagro y hay elecciones de gobernadores este año. ¿Tú eres partidario de que repita Capriles en la gobernación? ¿Crees que debe buscarse una persona distinta? ¿Hablan de Carlos Ocarí? ¿Hablan de otros nombres también? Sí, bueno, y nosotros... Y también Voluntario Popular tiene sus apirantes, ¿no? Bueno, y otras organizaciones, como es Valderero en Democracia. Enrique Capriles es nuestro líder, él tiene decisiones que tomar. Por supuesto... ¿Pero él toma las decisiones él o el partido...? No, él tomó una decisión personal y por supuesto... ¿Primero usted es capaz de tomar una decisión con la cual Capriles no está de acuerdo? Lo ha hecho, y Capriles también ha hecho cosas que dentro del partido no hemos estado de acuerdo. ¿Qué le ocurre con más frecuencia? No, no, la mayoría de las veces siempre hay grandes acuerdos. Y la coherencia ha sido compartida, Vladimir, siempre. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de los pasos que hemos dado juntos desde hace mucho tiempo cuando el país vivió la abstención del año 2005, el paro petrolero, el proceso de referéndum de 2007 donde ganó la unidad por primera vez. O sea, la coherencia es lo que ha mantenido a nuestra organización totalmente cohesionada y no con la capital del país, que es Caracas, sino también con el interior de Venezuela, que es donde nosotros llamamos a nuestros hermanos la Venezuela profunda, que es mayoritaria y sobre todo esa Venezuela donde hay tanta necesidad. Y eso lo llamamos a Miranda y ahí hemos hecho nuestro mayor esfuerzo, en la Miranda profunda, donde todavía... Hablando de esa Miranda profunda, del sector agrícola, ¿qué hay de...? ¿Cómo está el sector agrícola en el Estado Miranda? Particularmente en la zona que tú más conoces. Estuvimos con el gobernador hace unos días en Curiepe, en una zona agrícola de Curiepe, y daba dolor cómo ver a los agricultores que han perdido mucho peso y el gobernador se identificó mucho con esa actividad, porque era una actividad con agricultores, y cómo ellos contaban que eran víctimas de la economía, pero también de la delincuencia, que después de hacer un gran esfuerzo, familias para poder producir, llegaran cuatro malhechores a robarles su cosecha. Y al mismo tiempo la falta de atención por parte del gobierno nacional, que es el que tiene el músculo económico. Cuando vemos los presupuestos, hay una injusticia con respecto a lo que maneja el gobierno nacional por concepto del petróleo, recordemos que las gobernaciones no tienen ningún tipo de ingreso, sino el situado, y eso nos deja en desventaja con respecto a los programas sociales. Ahora, en agricultura, ¿qué es lo que nosotros hemos logrado con la Secretaría Económica? Que todos los organismos que tienen que ver con la producción se unifiquen. Entonces, Fondemir, que no tendría nada que ver con Cordami, tiene que dar créditos a agricultores cuando lo debería hacer Cordami con sus propios recursos. Ahora, lamentablemente, cuando tú eres administrador, tienes que tomar decisiones. Y la prioridad en Miranda ha sido la educación. En ese sentido, bueno, en vacaciones tuvimos el programa de alimentación escolar activo. Activo, me contó Maragal algo de eso. Para que nuestros niños con mayores necesidades tuvieran donde comer. Ahorita ha sido muy duro el arranque de clases con la asistencia, por la falta precisamente de alimentos, de uniformes, de útiles. El gobernador ha dicho de manera bien clara que si no tiene uniforme, igual manda el muchacho a la escuela. Allí tiene la atención y tiene la alimentación. Con grandes esfuerzos. El único programa de alimentación escolar que se mantiene activo en Venezuela, en este momento, es el de Miranda. Y eso no es otra cosa, sino que es una administración marcando prioridades. Y la prioridad para nosotros ha sido la educación, porque ahí está el futuro. La policía de Miranda. ¿Qué hace la policía de Miranda? Bueno, va de la... Uno ve poco a la policía de Miranda. Va de la mano con el mismo tema que te estoy comentando. Tienes que tomar decisiones como administrador. ¿Compras patrullas o le das alimento a los niños en las escuelas? Son grandes decisiones. ¿La academia de policía la impulsa o termina el año escolar, por lo menos de aquí a diciembre, dándole la alimentación a los niños, pagándole a los maestros? Hay que tomar decisiones. ¿Qué es lo que ha venido luchando Miranda desde hace ocho años? Que nunca le entregan. Cuando tenía la Asamblea Nacional, el PSU, no presupuestaban anualmente, según la realidad del precio del petróleo, siempre por debajo. Ahora es lo contrario. Después de las vacas gordas, ahora estamos en la época de las vacas flacas. El presupuesto está por debajo, por encima de lo que es la realidad de la renta petrolera. Y así, Vladimir, nosotros, y me identifico plenamente con el criterio de nuestro equipo, encabezado por Capriles, que hay que tomar decisiones y decirle a la gente la verdad. Miren, ¿compramos patrullas o mantenemos el programa de alimentación escolar? ¿Seguimos con la academia de policía o le cancelamos a nuestros maestros? Y en ese sentido, el buen padre de familia tiene que llevar adelante una administración. Bueno, te agradezco mucho, Roger, que hayas venido al programa. Gracias a ti, Vladimir. Bueno, y nosotros vamos a aprovechar la oportunidad de invitar también a todos los vecinos del Estado que participen en los centros que vamos a estar informando la validación. Todos tienen la oportunidad de participar. Todo el padrón electoral así no haya validado en el 1% y no es firma, es validación. Bueno, se puede ir a cualquier centro dentro de su municipio y allí, dentro de pocas semanas, ya lograr que el CNE anuncie el referéndum revocatorio este año 2016. Muchas gracias, Roger, por haber venido al programa. Roger Delgado, dirigente del Partido Primero Justicia en el Estado Miranda, secretario de Organización. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Recuerden que en Globovisión nos vemos todos. Y al retorno estaremos conversando con Anaí Arismendi, colega periodista, activista por los derechos de la mujer. Parece feminista, más feminista que mi hermana hace, que ya es bastante decir. Vamos a la pausa, ya venimos.